No te alejes que te va a robar Cuídate mucho linda, que no te sorprenda De este chorito loco, chorito de verdad No te alejes que te va a robar No te alejes que te va a robar De este chorito loco, chorito de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Chacharita loco Chacharita loco